qué pasó mi niño mi niña nos encontramos aquí en la playa de mazatlán el team jetón y yo y también el triqui trácatelas que vamos a hacer triqui trácatelas le explicas tú le explico yo vamos a hacer una exploración en la playa vamos a buscar tesoros que creen que podamos encontrar viejo ya llaves y los anillos con el paredes y esclavas a esto se esclava hay avaricia aquí vamos a ver que aparte de conchitas probablemente alguna llave tú qué opinas que vamos a hallar que vamos a hallar ingatuma lingotes de oro un tesoro de piratas yo pienso que vamos a encontrar mucha arena arena si yo también opino que no vamos a encontrar ni un 5 cuál es tu opinión al respecto que vamos a encontrar en esta exploración vamos a buscar con el detector de metales aquí a ver qué encontramos qué opina que vamos a encontrar una llave otra que llave ni hablar vamos a ver entonces en esta exploración que encontramos en la playa después de semana santa con esta raza y con el triqui trácatelas comenzamos la pala la pala la pala y esta algo aquí hay algo la verga que me trae ahí que me trae ahí que me trae ahí que me trae ahí pero es una pitazón esto hoy 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 aquí 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 es la pala que está aquí no es el tenedor mira y eso era eso era no carnal voy en plástico es ahí es ahí es ahí es ahí es ahí es es que es Se mueve wey, se mueve en lugar, esta vivo wey, esta vivo, esta vivo, esta vivo, misión feiría, no encontramos nada, ahi es, ahi es, ahi es, ahi es, ahi es, la colita esta, la colita del sándwich, ahi esta, encontramos la pelota, hay que llegar a la basura, si funciona, si funciona, si llega el 10 el 10, el 10, escárvale viejo, sale, eh, nada wey, toda esta, toda esta aca wey, ahi es, ahi es, ahi es, ahi es, ahi es, para otra vez, es bueno será una una barra de acá desde el malecón yo he hecho un coladito pero pero no sé si encontró varilla del fondo donde se juntan las paraguas donde hay gente que puede tirar algo para que no se viste la raza y se hace está muy trampero de más de más está muy tromperos no lo que más aquí no no va a ser una deshidratación se vea que detector de metal el niño anda volviendo encontrar como hay vídeos en internet que encuentran cosas más china y vídeos hay mucha variedad de gente que encuentra teléfono güey entre ala pero metiéndome en el tema yo siento que esos vídeos que encuentran muchas cosas son armados es un vídeo real 100% real no fue como que los vatos van y entierran las cosas y nosotros no hacemos vídeos actuados pues por ende no hemos encontrado nada bueno raza vamos a la parte de allá donde hay más población más gente utilizando la playa creemos que puede ver la teoría es que puede haber allá más más cosas que nos podamos encontrar un arete algo entonces lo vamos a disponer a irnos para allá con la manada a ver qué encontramos sale allá allá el padre y el hijo teniendo tiempo de calidad allá 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 a no no es el padre esto es tu cuñado está pasando tiempo de calidad con el cuñado que el tiempo a la familia al trabajo para todo el tiempo pues hay que darle cariño a todo el mundo todo el mundo hay que dar todo ¿te digo? ¿otro? ¿otro? ¿otro qué? ¿otro? ¿y si nos enterramos mejor en la tierra y te dejamos ahí el vídeo este? si yo iba estaría mejor corre le corriendo corre lindo corre lindo el chabón acapulco mira aquí en Mazatlán hasta el más pobre se siente millonario compa ¿por qué? porque wey de orgullo ser de Mazatlán y de Sinaloa papá ahí pito ahí pito ahí pito métete mecánica falsa alarma amigo falsa alarma falso falso contacto vamos a ir donde se la pasa más seguido la gente allá en las paraguitas donde haya más actividad donde creemos que se les pueden caer pues las alajitas que que unos 500 pesos ¿tú crees que marcará? ¿tú crees que los billetes tendrán cierro? ¿quiere encontrar 500 pesos ese? ¿qué tiene? pero rascando rascando en la tierra wey uno se encuentra con la ¿tú me explico? si si se encuentra con la fortuna imagínate si va buscando para abajo si vas viendo para abajo buscando es más probable que lo encuentre a que vaya derechito lo que te digo pues ponte bien trucha ponte bien trucha sale hasta el momento no hemos encontrado nada hasta el 10 mira mira que todo el tiempo pita ahí el hockey pues si 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 ya no nos emociona uno para que rascale 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 es la pala vamos a la verga un clavo wey un clavo saca otro clavo te saca sangre nomás se te encaja imagínate estarte bañando bien a gusto aquí en la playita y un clavón de lado a lado hasta el momento hemos encontrado uno que es para abrochar el pan y un clavo si vamos productivos siempre nos un clavo saca otro clavo me lo dijo un buen amigo vean nomás dos cositas acabamos ya entonces vamos a seguir buscando yo vengo por una cadena de oro un reloj rolet algo algo un lingote algo bien un lingote de oro algo bien así que vamos a seguir buscando por donde se empieza vámonos un viejo explorador ah el explorador el explorador el explorador un grande explorador voto y suban a la historia árboles de la barranca tenemos que encontrar algo tenemos que encontrar algo tenemos que encontrar algo un cofre del tesoro con unos 500 kilos de oro algo pues algo algo lo que sea una cadenona un torsalón de unos que de 14 kilates de unos 400 gramos que pesa el atorsalito que haya venido aquí el Sistine Eye Takeshi con las cadenas se le han caído unas 4 que haya venido el anuel el anuel destrozado a Sistine Eye que se le ha caído un diente que se haya pegado un tiro el Sistine Eye aquí que se le ha caído un pintón algo nada no 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 está funcionando que nos encontramos una bolsa una bolsa muy rara una bolsa de droga en ese tipo de bolsas empacan ciertas sustancias que pueden ser nocivas para la salud a todas las personas que estén viendo este video eviten ese tipo de empaques sin más que decirles me despido de este video no es cierto de esta sección continuamos espérate wey mira, mira, mira nada a ver, pero te voy a dejar un cali allá, allá aca ay, un chilón no encontramos fierro pero encontramos un chilón no wey mira, mira ahí es wey ahí es wey cabale, cabale, cabale 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 viejito cabale viejito a ver, ¿cuál es el detector? ahhh ah wey radiaciones bienvenido a Chernobyl si le grabara a esta madre si, si, si jalará mira, mira, no mira, mira observa no más porque bache bache, bache mira, mira es un candado grábale, grábale eh trae arete trae arete el viejo si wey no, trae arete es el cinto wey no, si trae arete es el cinto ah, bueno trae cinto eh, si es cierto wey hay triki también ¿le al poner el triki? no es cierto raza trae cierre todos los pantalones ahí estamos hoy, 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 hoy hoy, hoy, hoy hoy, hoy, hoy ey, ey ey, pero es esta no es esta wey a ver no, pero eso es plástico wey mira, mira comidas wey mira, mira, mira una una es un eje de plata wey si wey ¿cuánto agarraste tú? yo una una, yo una y una ahí estamos ya no nos fuimos Liz Zárraga o musical ahhh ¿cuánto valen eso? llavedito pa no sé carnal pero son monedas pues plata wey ¿se te hace que sea plata? te comenten ahí si sirven ¿son qué? mis monedas ¿son suyas? sí ¿a poco sí? sí ¿de qué son? de metal no, no, no entonces ¿son sus monedas entonces? sí, son monedas antiguas a ver ¿de cuándo? son mías ¿de cuándo? a ver si las sellabas ahhh ya dijo ya dijo a ver mire ¿cuántas son? ¿cuántas son? tres monedas ¿tres? ¿neta? ¿qué modelo? ¿qué fecha son? le creemos wey ¿qué fecha son? de 1971 ¡ah! ¿qué fecha son tuyos? no, mire, mire ¿34? ¿mi fecha? mire ah, tú sí se aventó una albura a ver si le atinaba mi compa no, no, no menos raseano nos fuimos limpios ya nos llevamos un clavo ¿no? ¿un labijo? sale mil millonarios para atrás mi compa el Gandayín dicen el Gandayín a veces que el pato nada viejo ¿hay que venir más noche o qué? ¿venimos? sí hay que baja el sol y que no haya gente pues ya puede ver que haya algo más ya que dejen sus rastros pues ándale que se les quede la llavecita algo sí, sí, también opino que podemos venir más al rato fíjate a ver que hallamos sacamos ni un 5 ni un 5 no es nuestro día no, ni la noche yo creo nos vamos a retirar vamos a ir a comer tantito a que se vaya la gente que baje el sol y vamos a ir a ir a ir a ir a ir a la raza 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 enamorado eh güey ¿sabes qué me gustaría? encontrar un anillo güey para dárselo para que le den un anillo para que le den un anillo un anillo de promesa un anillo de promesa para que pues ya se comprometan a mantener esto que tienen pues algo lindo ya vamos a empeñar lo que encontramos ¿qué encontramos? ¿enseñale lo que encontramos? sí ¿enseñale lo que encontramos? ¿enseñale lo que encontramos? pues están bonitos porque pues un clavo esa hacha no la grabamos güey la hacha esa que encontramos mira está perra ¿verdad? está bonita está bien perra sí por todo vamos a empeñar esos clavos entonces los empeñamos mira a comer vamos a vender por fierro fierro jalamos fierro lámina varilla y cobre fin ¿no? 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 Gracias por ver el video.